Bueno, mis queridos urbanos, sean todos bienvenidos una vez más a esto que es Noticias Urban. Inmediato nos vamos con el contenido que tenemos preparado para todos ustedes el día de hoy. Pablo Piri, señores, Pablo Piri se ve envuelto en una situación un poco difícil. Pablo Piri publicó en su cuenta oficial de Instagram el video que estarán viendo a continuación, donde dice lo siguiente. Nuevo orden mundial, con vaina larga para la gente de una vez. Oí, nuevo orden mundial. Todo cerrado. La mano es otro, con vaina larga. Oí, nuevo orden mundial, mamá huevo. Mira la hora que es. Yo estoy en la avenida con una vaina larga. Bueno, y a raíz de que él mismo publicara este video en su cuenta oficial de Instagram, algunas cuentas de, no solamente cuentas y páginas de la música urbana, sino también páginas informativas de periódicos, de farándula, pues han hecho, han reposteado este video, lo han subido a sus cuentas y se ha visto Pablo Piri envuelto en una controversia por haber publicado, obviamente, este video porque, como todos sabemos, estamos en una cuarentena y él, en este video, de una forma desafiante, dice, mira la hora que es. Todo lo demás, solamente nosotros podemos andar en estas horas. Bueno, él nunca menciona la palabra en el video cuarentena. Él solo dice, este es el nuevo orden. Mira la hora que es. Solamente nosotros podemos estar en la calle a esta hora. El nuevo orden lo repite varias veces, como ustedes pudieron observar y escuchar en el video. También dice, andamos con alma larga, etcétera, etcétera. Se ven dos armas. No sé si lo notaron. Se ve una, la que él lleva en la mano, pero también se alcanza a ver en un momento del video, una que él lleva en la cintura. Entonces, Pablo Piri ha sido criticado fuertemente. A raíz de esto, al parecer, como que han entrado en un poco de miedo, ya que salió Pablo Piri, publicó en su cuenta oficial de Instagram, aparece una persona, no sé exactamente quién es, pero aparece una persona que está hablando, diciendo que Pablo Piri básicamente hizo esto a propósito para ver la reacción de la gente, ¿verdad? Este llamado experimento social, básicamente diciendo que esto era un video de hace varias semanas, de un audiovisual que estaban haciendo, pero que ellos decidieron subirlo ahora para ver la reacción de la gente. Dijeron que cuando es acerca de trabajo, de música, nadie sube nada, pero como es algo que causa controversia, pues que todo el mundo lo está subiendo. Eso fue lo que básicamente dijo esta persona. Pero ahora, no sé, no se sabe si es real, no se sabe si es mentira. ¿Por qué? Porque creo que la única defensa que él tiene es que en el video, en ningún momento, en ningún momento Pablo Piri menciona la palabra cuarentena. Él solamente dice este es el nuevo orden, pero él no menciona, al no decir cuarentena, eso por lo menos ahí lo cubre un poco, puede alegar lo que está haciendo ahora de decir que esto es un video viejo y que no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora. Ya que en ningún momento él menciona la palabra cuarentena, simplemente dice este es el nuevo orden. A esta hora solamente nosotros podemos estar aquí, pero él puede alegar que esto es diciendo como que es a tan tarde de la madrugada, solamente los tigres básicamente son los que pueden estar en la calle y andando así, bla, 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 bla. Pero de toda forma, a pesar de que ellos dicen que eso es una arma de utilería que fue utilizada para el video, habría que probar y me imagino que si las autoridades pues lo detienen y lo interrogan, él tendría que buscar esa supuesta arma que ellos dicen que es de utilería y todo lo demás y probar que todo lo que ellos dijeron pues es así. Bueno, mi queridos urbanos, me gustaría saber la opinión de ustedes, qué creen ustedes sobre este caso, creen ustedes que esto fue un video viejo o es algo actual que ellos ahora están tratando de arreglarlo. Nos vemos en una próxima entrega y se me cuidan.